Y bueno, la idea es que la gente se vaya con una idea más o menos clara de lo que es la producción. Desde tener la planta en su casa, darle los cuidados que necesita, así como poder reproducirla para aquellos mismos en su casa, en su traspatio, en su azotea, donde ellos puedan tener acceso a un lugar a donde cultivarla, puedan reproducirla y de esa forma tener acceso a sus beneficios. De hecho, está muy indicada para pacientes con problemas de diabetes, con problemas de hipertensión, con problemas de caries, de sobrepeso, triclicéridos, ácidos grasos. Todo ese tipo de personas se ve muy beneficiada con el uso de la planta. Se van a obsequiar plantas, plantas de stevia, para que la gente se las pueda llevar a su domicilio, a su casa. Y de hecho, es una planta que está creciendo su consumo día con día. Ahorita, las perspectivas son de un crecimiento arriba del 50% a nivel nacional. Lo único que hay que cuidar es el clima. Es una planta semitropical. Y acá, por lo que sé, es un clima muy extremoso. Arriba de 45 grados, abajo de menos 5. Entonces, abajo de 0 grados, la planta tiene problemas para vivir. Por eso hay que cuidarla. Arriba de 45 grados, abajo de menos 5 grados, abajo de menos 5 grados, abajo de menos 5 grados.